Esta noche en AMC, el reino prohibido, seguido de Orgullo, Más Prejuicio, Más Zombies. AMC. Fear the Walking Dead, nueva temporada. Si tienes zombies, está en AMC. ¿Sabes en qué momento vas a reírte? Espera, ¿dónde vas? Volveré. ¿Y en qué momento vas a llorar? ¿Y en qué momento tu corazón laterá fuerte? Pero una vez que comienzas a ver estas películas, nada más importa. Excelente. Momentos para revivir una y otra vez. Sí, por supuesto. Esos son grandes éxitos. Miércoles. Solo en tu canal. AMC. Tenemos energía, agua, medicina, transporte, alcaldía, las cortes, las escuelas, cultura, moneda y economía, agricultura, mano de obra, leyes. Somos la última luz del mundo. Somos la última esperanza. Desconecta la videollamada. ¿Qué? Dile a tu jefe que se cortó la internet. Es un trato. Apaga tu celular. Y ponte en modo AMC. Salte. Salte. Cine de mediodía. La pausa que tu día necesita. De lunes a viernes. Al mediodía. Solo en tu canal. AMC. Silencio. All I'm here for is to free our people. Give that baby a chance at a next world. One where all life might actually be precious. Where has you been hiding now? Where's who been hiding? Who the hell do you think I'm talking about? Morgan Jones. Los sábados son días sagrados. Estudia de suerte. De celebración y de encuentro. Voy a... De gozo y de llanto. Yo no sé si ponerme a reír o llorar. Los sábados en AMC rendimos culto a las mejores películas. Haki Mati. Sábados de cine en casa. Una experiencia religiosa. Nos tienen atrapados. Sábados. Solo en tu canal. AMC. Algunas misiones son difíciles. Otras temerarias. ¡Llegó la hora! Pero esta es muy fácil y tiene su recompensa. Sigue hablando. Mientras disfrutas de las películas de AMC. Encuentra y escanea los códigos QR y participa por fabulosos premios. ¡Feliz cacería! Concurso AMC Movies. Tal vez te traigo suerte. ¡Disfruta y gana! ¡Disfruta y gana! Yo no voy a grabar en estas condiciones. Necesito un doble de riesgo. ¿Estás más seguro aquí que allá afuera? Mega semana de acción. ¡Llama tus oídos! De lunes 17 al domingo 23. Solo en tu canal AMC. Siempre estás de mal humor. Todo te irrita. Te la pasas gritando. No estoy bromeando. Tenemos la solución. ¿Qué? Seguro lo has escuchado. Todos los martes te ofrecemos sesiones de risoterapia sin costo extra. Un tratamiento intensivo con las mejores comedias para reír sin parar. ¡Soy divertida! Los martes sonrisas. Martes. Solo en tu canal AMC. Estudios afirman que los niños bilingües tienen mayor capacidad de concentración. Tu hijo ya es un experto aprendiendo online. Este año, impulsa a aprender inglés con Open English Junior. Un método divertido, en horarios flexibles y sin salir de casa. ¡Hola! Inscríbelo ya en openenglishjunior.com Esta noche en AMC, el reino prohibido. Seguido de Orgullo, más Prejuicio, más Zombies. AMC. Fear the Walking Dead, nueva temporada. Si tienes zombies, está en AMC. ¿Sabes en qué momento vas a reírte? Espera, ¿dónde vas? Volveré. ¿Y en qué momento vas a llorar? ¿Y en qué momento tu corazón laterá fuerte? Pero una vez que comienzas a ver estas películas, nada más importa. Excelente. Momentos para revivir una y otra vez. Sí, por supuesto. Esos son grandes éxitos. Miércoles. Solo en tu canal AMC. Tenemos energía, agua, medicina, transporte, alcaldía, las cortes, las escuelas, cultura, moneda y economía, agricultura, mano de obra, leyes. Somos la última luz del mundo. Somos la última esperanza. Cine de mediodía. La pausa que tu día necesita. De lunes a viernes. Al mediodía. Solo en tu canal AMC. ¡Silencio! All I'm here for is to free our people. Give that baby a chance at a next world. One where all life might actually be precious. Where has you been hiding now? Where's who been hiding? Who the hell do you think I'm talking about? Morgan Jones. Los sábados son días sagrados. Es tu día de suerte. De celebración y de encuentro. ¡Muyas! De gozo y de llanto. No sé si ponerme a reír o llorar. Los sábados en AMC. Rendimos culto a las mejores películas. Hakimati. Sábados de cine en casa. Una experiencia religiosa. Los tienen atrapados. Sábados. Solo en tu canal AMC. Algunas misiones son difíciles. Otras temerarias. ¡Llegó la hora! Pero esta es muy fácil y tiene su recompensa. Sigue hablando. Mientras disfrutas de las películas de AMC. Encuentra y escanea los códigos QR y participa. Por fabulosos premios. ¡Feliz cacería! Concurso AMC Movies. Tal vez te traigo suerte. ¡Disfruta y gana! Yo no voy a grabar en estas condiciones. Necesito un doble de riesgo. ¿Estás más seguro aquí que allá afuera? Mega semana de acción. ¡Tapa tus oídos! De lunes 17 al domingo 23. Solo en tu canal AMC. Siempre estás de mal humor. Todo te irrita. Te la pasas gritando. No estoy bromeando. Tenemos la solución. ¿Qué? Seguro lo has escuchado. Todos los martes te ofrecemos sesiones de risoterapia sin costo extra. Un tratamiento intensivo con las mejores comedias para reír sin parar. ¡Soy divertida! Los martes son risas. Martes. Solo en tu canal AMC. Estudios afirman que los niños que aprenden inglés enriquecen su autoestima. Tu hijo ya domina el mundo digital. Este año, impulsa el aprender inglés con Open English Junior. Un método divertido, con clases en vivo, profesores nativos y sin salir de casa. Good morning, teacher. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com ¿Quieres viajar con tu familia? Encuentra vuelos, hoteles y autos sin tasas de cambio o cancelación. Kayak, tu aliado para encontrar viajes flexibles. Busca en Kayak.com Llevas horas invertidas en tu curso de manejo online y ya solo te falta practicar. ¿Por qué mejor no aprendes algo online que sí se puede aprender online? Como inglés con Open English. Domina el idioma junto con los expertos de la enseñanza online. Este año sí lo vas a lograr. Empieza ya en OpenEnglish.com Somos AMC Networks, Latinoamérica. Sabemos lo que te gusta. Programación pensada para todas las audiencias. Vas a encontrarlo aquí. AMC, el canal de series originales y las películas favoritas del público. Nada mal, eh. Acción. Suspenso. Terror. Splendid. Fantasía. Producciones de calidad en exclusivo. El Gourmet, el único canal de cocina en Latinoamérica a 100% en español. Hablamos el mismo idioma. Y que lleva 20 años siendo parte de tu vida. Tu canal de cocina. Tu canal de cocina. Tu canal de cocina. Más G, el canal de estilo de vida para quienes eligen estar bien por dentro y por fuera. Para atraer todas las miradas. Decoración, moda, belleza, bienestar y todo lo que hace bien. Vas a brillar. Film and Arts, el canal para los amantes del arte y el espectáculo en todas sus expresiones. Eso es realmente interesante. Una programación de alto nivel que combina series. Eso es tremendo. Películas, musicales, danza, teatro, ópera y exclusivos eventos en vivo. Hola a todos en Film and Arts. Bienvenidos a los Tony's. En Europa, Europa, el único canal de América Latina dirigido a los fans de las películas y series más exitosas de la Europa contemporánea. Con estrenos únicos, nuevas temporadas de series europeas inigualables y películas que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Te gustan nuestros canales? ¿Te gusta? Sé parte de nuestros clubes. Y gana. AMC Networks, Latinoamérica. Oh, excelente. Creadores de fanáticos. Esta noche en AMC, el reino prohibido. Seguido de Orgullo, más Prejuicio, más Zombies. AMC. Fear the Walking Dead, nueva temporada. Si tienes zombies, está en AMC. Desconecta la videollamada. ¿Eh? Dile a tu jefe que se cortó la internet. Es un trato. Apaga tu celular. Y ponte en modo AMC. Salve. Salve. Cine de mediodía. La pausa que tu día necesita. De lunes a viernes. Al mediodía. Solo en tu canal. AMC. ¡Silencio! All I'm here for is to free our people. Give that baby a chance at a next world. One where all life might actually be precious. ¿Dónde has been hiding out? ¿Dónde has been hiding? ¿Quién the hell do you think I'm talking about? Morgan Jones. Los sábados son días sagrados. Estudia de suerte. De celebración y de encuentro. ¡Muyas! De gozo y de llanto. No sé si ponerme a reír o llorar. Los sábados en AMC rendimos culto a las mejores películas. Sábados de cine en casa. Una experiencia religiosa. Nos tienen atrapados. Sábados. Solo en tu canal. AMC. Algunas misiones son difíciles. Otras temerarias. ¡Llegó la hora! Pero esta es muy fácil y tiene su recompensa. Sigue hablando. Mientras disfrutas de las películas de AMC. Encuentra y escanea los códigos QR y participa por fabulosos premios. ¡Feliz cacería! Concurso AMC Movies. Tal vez te traigo suerte. Disfruta y gana. Yo no voy a grabar en estas condiciones. Necesito un doble de riesgo. Estás más seguro aquí que allá afuera. Mega semana de acción. ¡No, no, 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 no! De lunes 17 al domingo 23. Solo en tu canal AMC. Somos AMC Networks Latinoamérica. Sabemos lo que te gusta. Programación pensada para todas las audiencias. Vas a encontrarlo aquí. AMC. El canal de series originales y las películas favoritas del público. Nada mal, ¿eh? Acción. Suspenso. Terror. Splendid. Fantasía. Producciones de calidad en exclusivo. El Gourmet. El único canal de cocina en Latinoamérica a 100% en español. Hablamos el mismo idioma. Y que lleva 20 años siendo parte de tu vida. Tu canal de cocina. Tu canal de cocina. Tu canal de cocina. Más G. El canal de estilo de vida para quienes eligen estar bien por dentro y por fuera. Para atraer todas las miradas. Decoración. Moda, belleza, bienestar y todo lo que hace bien. Vas a brillar. Film and Arts. El canal para los amantes del arte y el espectáculo en todas sus expresiones. Eso es realmente interesante. Una programación de alto nivel que combina series. Eso es tremendo. Películas, musicales, danza, teatro, ópera y exclusivos eventos en vivo. Hola a todos en film and arts. Bienvenido a los Tony's. Europa, Europa, el único canal de América Latina dirigido a los fans de las películas y series más exitosas de la Europa contemporánea. Con estrenos únicos, nuevas temporadas de series europeas inigualables y películas que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Te gustan nuestros canales? ¿Te gusta? Sé parte de nuestros clubes. Y gana. AMC Networks, Latinoamérica. Oh, excellent. Creadores de fanáticos. Estudios afirman que el inglés es simulante del cerebro de los niños y los hace más creativos. Tu hijo ya domina el mundo digital. Es hora de que domine el inglés con Open English Junior. El curso número uno de inglés online en el que los niños pueden aprender con profesores nativos. It's time to start. Inscríbelo ya en OpenEnglishJunior.com ¿Quieres viajar con tu familia? Encuentra vuelos, hoteles y autos sin tasas de cambio o cancelación. Kayak, tu aliado para encontrar viajes flexibles. Busca en Kayak.com Vivimos un año que nos hizo más fuertes. Y ahora nos alistamos para un nuevo comienzo. En Open English estamos seguros que ser bilingüe te dará una gran ventaja. Para ayudarte a lograrlo, nuestro curso está con una oferta especial. Recibe preparado las nuevas oportunidades en Start Speaking English. Aprovecha e inscríbete hoy en OpenEnglish.com